¡Suscríbete al canal! Rápido, lo cronometramos y se mueve a sesenta y cinco kilómetros por hora. Sesenta y cinco, muchachos. Y sí, es fuerte. Tal vez debas aportar. No, no, no. Al demonio con eso no aportaré. El Reacher debe tener un dispositivo rastreador. Tómalo. Podemos usarlo para guiarte y que salgas de ahí. ¿Qué como, Bram? Tenemos infrarrojo. Podemos rastrear la horda. Tómalo. ¡Ay, rayos! Espero que valga la pena, Orion. ¡Orion! Tengo tus muestras. ¡Saint John! ¡Sale ahí! ¿Qué? ¡Sale ahí, ahora! ¡Viene una horda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Mierda! ¡Se están acercando! Sí, eso acaba con esos títulos. Sí, eso acaba con buena. Chuyó mas. ¡Au covet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sobran! ¿Lograste salir? Sí, lo logré y no gracias a ti. Transmitiendo coordenadas, Sobrayan fuera. ¿Lograste salir? Obran. ¿Tus hombres? Mmm... Espero que lo vayan. Dios escúchate. ¡Esos eran mis hombres!!! Aghh. Tú vuelas en tu helicóptero arriba de la mierda. ¿Y regresas a qué? A un acogedor awhileer, o lo que sea. ¿No tienes idea de cómo es aquí lo que cuesta sobre mí? ¡No, esos hombres! Cooper, los otros no tenían idea de hacia dónde iban, pero tú sí. ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Llámame cuando tú y tu mujer estén listos para la recogida. Espero que esta vez subas al helicóptero con ella. ¡Ay, no! Una Screamer.